Nos está siguiendo el desarrollo del tema de la exploración de petróleo y gas de cerca y también nos está atendiendo con los indicaciones y resultados de la exploración que está tomando lugar, trabajando sumamente positivo. Es obviamente una buena, buena, buena noticia para el país, para el pueblo de Aruba. Nos, como miembro del Parlamento, representante del pueblo, defensor del pueblo, que un deber para asegurar del cuadro del proceso de exploración de petróleo, extracción de petróleo y darme para asegurar el beneficio del que estábamos viendo el pago de lo que se llama regalías, royalties en el país de Aruba. Con un dado momento, ¿qué estábamos viendo así? Que fondos del que estábamos viendo generar de extracción de gas y posiblemente petróleo con el acuerdo de nuestro territorio. Nos, como partido, queremos reconocer el deber de asegurar que el país de Aruba nos diga al pueblo que haya su fair share, su parte justa de lo que está entrado en el gobierno de exploración, extracción, producción de gas y petróleo. Nos, también, como miembro del Parlamento y el partido MEP, como defensor del pueblo, queremos asegurar que fondos del acuerdo destinado para el beneficio del pueblo, y nos quedan un ejemplo al ribajé, nos queremos que fondos de entrada de producción de gas y petróleo de nuestro país, pero si va a bajar y debemos con el acuerdo así, al mismo tiempo, el alivio para el cash flow del gobierno, para la situación financiera del gobierno, pero también parte de entrada aquí, si va a beneficio directo para el interno de los pueblos. Nuestra quiere, en este momento, que nos portan sin ahora, que tiene buena noticia para Aruba, tiene buena noticia para los pueblos en el caso de extracción, exploración, producción de gas y petróleo en Aruba, en un dado momento, que fondos de beneficio, que nos va a bajar, la paga de royalties y regalías, el pueblo no está allá, el alivio, no está sintiendo, el beneficio de todo. Nuestra quiere, como es el país uno, dedicar el fondo aquí, la rebaja y debe de un astronómico, que afecta y amenaza el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros ciudadanos, y a la vez, también parte del fondo aquí, que nos va a bajar, la producción de gas y petróleo, va a beneficio directo para los pueblos. ¿Qué beneficio directo? Si el pueblo tiene un alivio de lo que está el peso de balas, que nos paga, si el pueblo tiene un alivio del nivel de agua y corriente, que te va a pagar, y busca manera para hacer el pueblo, mira beneficio directo. Hay, cuando dice, está ahí un momento, el pueblo también me dice, no es preocupación, está con el fondo aquí, no es preocupación grande, está con el fondo aquí, no puede ir para caja de gobierno, no puede ir para, vamos a decir, gobierno, no puede ir así, así de así que placa aquí con los dentes, no está aquí el gobierno, no tiene disciplina, ni responsabilidad moral para atender con placa del pueblo, de una forma responsable, de una forma correcta, no es así, debe de gastar y no está importante, no es así, debe de gastar, no quiere impedirse, no quiere para el pueblo, mira, siente, el beneficio, un alivio, de lo que está, algo que está en derecho. La riqueza mineral, la riqueza de gas y petróleo, del subsuelo de Aruba, está patrimonio de nuestro pueblo, no está patrimonio del gobierno de Aruba, no está patrimonio de ningún gobierno, está patrimonio de nuestro pueblo, por lo cual nos queda en riqueza el beneficio de riqueza la entrada de riqueza va también en cartera de cada ciudadano que vive en la isla hace lo responsable, hace lo correcto no está queriendo un deber y por seis meses nosotros estamos tomando paso para asegurar que el gobierno no quiere que vaya así, así que placa aquí, no su antojo, no nos queda, va, uno importante, quita amenaza de debe astronómico que vive en el país, que vive a través de cada ciudadano que vive en la isla y también, la que el pueblo siente un beneficio directo de beneficio con los bienes de producción de petróleo y gas, pronto, y la otra vez nos comprende que la noticia es sumamente alentadora